...y el Granada. Ha perdido el Cartagena en Águilas, una gran noticia para los cuatro aspirantes andaluces, entre ellos el Linares, que prácticamente tiene ya asegurada ese play-off de ascenso después de una excepcional remontada. En esta jornada ha vencido a otro equipo andaluz, el Baza. Victoria del Club Deportivo Linares por tres goles a uno, frente a un Baza que, pese a la derrota, ofreció una gran imagen en el estadio de Linarejos. El Baza se adelantó el marcador con un gol de Luque, se jugaba el minuto 7. El jugador del equipo bastetano no celebró el tanto por respeto a la afición linarense, ya que jugó en las filas del cuadro azulillo. En el ecuador de la primera parte, el colegiado castiga con penalti esta acción cometida sobre Dani Bouzas. El penalti lo lanza Chico, pero Félix Campo, que fue el mejor de su equipo, lo paró. Tres minutos más tarde, en el 25, llegó el tanto de Cataña. El hispano-brasileño está en racha y lo volvió a demostrar. Era el tanto del empate, los linarenses ya estaban siendo superiores. El Baza hizo sufrir a los locales, pero la calidad de Pedro Díaz marca las diferencias. Su gol ponía por delante al Club Deportivo Linares. El Baza reclamó una falta anterior, pero la realidad es que el tanto hacía justicia al juego de los de casa. En el último suspiro del choque y con los granadinos en inferioridad numérica por expulsión de Platero, llegaría este tanto de Carlos. Era el 3-1. El Baza, pese a su derrota, es uno de los mejores equipos que han pasado por linarejos. Pues con esa emoción arriba en la lucha por el liderato, 69 puntos para el Córdoba y el Sevilla Atlético. A tres está el Linares. El portuense con 65 mira más al quinto, que es su perseguidor más peligroso. El Cartagena que se queda a cuatro puntos, o sea que está casi hecho. Y vean al Real Jaén sexto con 57, Marbella 53, Alcalá 49, Granada 48. El peligro está en los 40 puntos de la Extremadura, así que también salvado el Éxica Balompié con 48, casi el Baza con 45. Y el Villanueva a una jornada posiblemente de volver a la tercera división, como ya hizo el Málaga B. Si el portuense gana en Melilla y el...